Afirma que sufrieron diversas agresiones cuando fueron detenidos por funcionarios de carabineros cuando estaban participando en la protesta a los trabajadores del hotel esterrado. Tres dirigentes se presentaron ante la Fiscalía Regional para colocar una querella civil contra los funcionarios de carabineros que realizaron estas agresiones. Así nos comenta el presidente de la CUT de Tarapacá, Mauro Grimaldos, quien es parte de esta querella. Es la denuncia que estamos realizando en el marco de la represión que vieron los trabajadores, específicamente nosotros como dirigentes sindicales por parte de carabineros en la manifestación que se realizó en el marco de la huelga de estar realizando los trabajadores del hotel esterrado. Fue una represión bastante fuerte, los dirigentes sindicales fueron golpeados, tenemos un dirigente sindical que estando esposado fue golpeado, en mi caso personal fracturado en el dedo, mi compañero también tuvo una contusión en el hombro. Entonces esa situación nosotros hoy día estamos acá para denunciarla y para buscar los responsables de esta situación también. Bueno, aparte de todos los moretones, tuve una contusión en el hombro izquierdo que hasta el día de hoy me molesta, yo soy garzón, comprenderán que es mi herramienta de trabajo, mi brazo, entonces hasta el día de hoy tengo mucho dolor, mucha molestia y nadie se hizo cargo, tal cual como dice Mauro, ni siquiera en el hospital no hicieron la contratación de lesiones, tuvimos que nosotros particularmente cancelar en la clínica de Quique para que nos contrataran realmente los daños que habíamos sufrido por parte de carabineros y aquí está, estamos tratando de que esto se dé a conocer y que se resuelva porque nosotros fuimos los más afectados en definitiva. Bueno, yo al subir a la micro, estando bajo de la micro no tuve ninguna agresión, aparte de que me subieron a la fuerza porque a la micro entre 5 y 6 carabineros no lo recuerdo, pero estando ya dentro de la micro yo fui esposado, aislado de mis compañeros y golpeado brutalmente, peñisco, apretón de genitales y golpeado con puños y pie dentro de la micro. A todo esto cuando fui golpeado se pidió expresamente apagar las cámaras e incluso hasta el chofer de la micro fue a golpearme. El abogado de los dirigentes, Nino Forte, resaltó que ellos buscan que esto no tan solo quede en la Fiscalía Militar, sino que además se ha visto por los tribunales de competencia común. El abogado señaló que a consideración de ellos estas agresiones se enmarcan dentro de una tortura, de que los dirigentes fueron agredidos físicamente de manera injustificada en donde hubo abuso de poder por parte de los funcionarios policiales.